Bienvenidos a este Minuto Racing. Todo lo que tenés que saber de la Academia está acá, en este mini informe de un minuto que arranca así. Víctor Blanco habló de la vuelta del torneo local de Darío Zitanich y de un rumor que había involucrado a Diego Milito. ¿Qué dijo el presidente de Racing en declaraciones a Clos Continental? Milito cumple la función de director deportivo. Él no tiene la facultad de bajar a un dirigente de un viaje. De esta manera, desmintió que el ex delantero haya impedido que un directivo formara parte de la delegación que viajó a Perú. ¿Cuándo? Para el partido ante Alianza Lima, que después Racing terminó ganando por 2 a 0. Según le contaron a Racing de alma, el príncipe no voló a ese país y el único dirigente que sí lo hizo fue Alfredo Ciodini, vicepresidente segundo del club. Pero ahí no terminó el presidente. El esfuerzo hecho por Zitanich para renovarle fue porque sabemos que nos puede dar un plus en la Libertadores. Y del torneo Víctor, Blanco aseguró que le gustaría que el campeonato comience en octubre. Aunque también se resguardó y dijo, no depende de los dirigentes, sino del Ministerio de Salud de la Nación. Por suerte, la lesión de Tito Noir fue solo un susto. Después de sentir el dolor en su rodilla en el entrenamiento, el delantero pensó lo peor, que se trataba de los ligamentos cruzados. Algo que le hubiera demandado una recuperación de entre 6 y 8 meses. Luego de la resonancia, se quedaron todos más tranquilos. Los estudios demostraron que solo padeció un esguince de rodilla izquierda. El cuerpo médico tiene previsto que arranque con los ejercicios aeróbicos la próxima semana. Esto fue Minuto Racing. Nos vemos mañana para que sigas viviendo la información de la academia en primera persona.